Tu, pa, tu, 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 pa, tu, pa, tu, 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 pa Bienvenido a un nuevo video de PKXD Donde la diversión pasará a otro nivel Soy Simbarakumbarakumbakimbamba Yo haré un reto donde solo voy a rapear Mis ranitas plataneras nadie no podrá vencer Y el que no rapee hoy es el que va a perder Hola mis ranitas plataneras, espero que estén bien Que la estén pasando excelente Bienvenidos a un nuevo video de Simba Hoy este video va a estar increíble Así que no te vayas porque hoy estaremos haciendo un reto De 24 horas donde el que no rapee pierde Voy a estar buscando a mis amigos Y el que no rapee va a perder esto Va a estar increíble así que no te vayas Recuerda que tenemos una meta de 500 likes para el próximo video Y también recuerda que si quieres ser una ranita platanera oficial Lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal Y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ningún video de esta ranita platanera Porque la Simbaepidemia se está apoderando del universo de PKXD Y bueno vamos a empezar Y que empiece el conteo regresivo Así como en la batalla de los gallos Que empiece el conteo regresivo En 3... 3... 2... 1... Tiempo Y bueno mis ranitas voy a buscar a Odi Para ver en donde este ese niño Porque el es un poco lampiño Y come al niño Y donde este ese loco Donde esta su casa Voy a comerme un moco Y donde esta Mira su casa allí Vamos a buscarlo y a Silbarre Odi ¿Dónde estas? ¿Dónde estas? ¿Dónde te encontrarás? Entro a su casa Y vemos que Ay Vemos a quien A Serge elegante Bailando como Como que Como que Como Ay no se que rima con ay Ja 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 Odi 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 Que estas en el columpio Oye Hola amigo Como estas Tu eres una ranita platanera Y que te pasa Por que no me rapeas Por que si no vas a perder esta pelea Habla pa' mi Ay espera amiguito Que estoy tranquilo Por que vienes a hacer Tanto Laberinto No se que mas decir Sigue tu Sigue tu Como que un laberinto Vamos a jugar Vamos al arcade A disfrutar Vente pa'ca Mi ranita platanera Por que nosotros siempre Seremos Las primeras Las primeras en ganar Cualquier cosa Y hoy el día Mira allá arriba Hay como una rosa Vamos a ver Yo no me doy por vencido El ultimo que llega En la plaza central Es un huevo podrido Ja 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 Te toca Te toca Espérate que yo no me rindo Voy a rapear Y voy a improvisar Aquí con los suscriptores Que son los mejores De PKXD Así que te vamos A ganar Ja 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 De rapear amigo Eso no pega Nico pega loca Yo creo que Odi Tiene la cabeza loca Vamos a hacer Una carrera Crazy room Y el que Y el que gane Va a rapear En la red bull Ja 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 Entramos al robot Al robot gigante Y Odi Hoy no Se puso desodorante Huele un poquito Como A puerquito Porque el no se baño Desde el domingo Ja 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 Yo si me he bañado El que no se ha bañado Es otro Porque desde aquí huelo Que huele un poquito A estancadito Ja 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 Ay amigo Eso no es justo Tu eres el que canta El que rapea El que sabe las rimas Aquí yo soy el unico Que sabe hacer tonterías Eso si rimó Eh Al fin Vamos a entrar a la carrera A ver quien va a ganar Recuerda que si no rapeas Vas a fracasar Así que no pares de rapear Ni un segundo Y tu Odi En esta carrera Serás el segundo Ja 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 Empezó la carrera Vamos a ver Quien es la primera rana platanera Estamos en el laberinto Este 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 mundo Parece distinto Odi ¿Dónde estás? Ya yo veo Que tu Eres el que dice Oh me rindo Ja 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 Ya Espera mi amigo Que aquí yo soy El que no sabe decir nada Si Te descuidas En un segundo Te voy a pasar Como El más rapidito Ja 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 No sé rapear a vivo Claro que sabes rapear Pero rapeas muy mal Y yo No sé Que va a pasar Llegué como de sexto No puedo creerlo Y un cofre Que me dio 450 monedas Voy a recogerlo Y dos gemas Voy a ser millonario Y Voy a ser La figura del barrio De mi universo Voy a ser el mejor Y tu vas a llorar Como un perdedor Ja 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 No sabes contar Vamos a decir One Two Three El que no sabe contar Va a perder Y va a seguir Con su cabeza La vamos a dejar pelada Ja 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 Amigo Eso fue totalmente mal Ja 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 Eso fue malísimo 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 Es que odié Está loquísimo 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 Y vamos a ver ¿Cuál es la mascota? Una Peppa Pig Toda gordota Tres Dos Uno Y empieza Vamos a contar Cuantas cerdas Pasan por esta pieza Ja 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 Ay amigo Ya perdí Ya perdí Mira mira Ni siquiera he contado Yo tampoco conté Me faltó solo una No puede ser Todos se Todos se fueron Para la luna Nos dieron solamente 130 monedas Pero bueno No importa Lo que Lo que importa Es que lo intentamos Y no nos dio pena ¿Dónde estás tú? No te veo Te quedaste ahí Y eso es lo que creo Cuenta todos Esos conejos De Pascua Porque sabes Que aquí No sé que rima Con Pascua Y yo creo Que vas a perder Yo lo único Que sé amigo Es que estoy Reventando el botón Sin más no poder Ja 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 Eso sí rimó Eso sí rimó Vamos amigo Ánimo Ánimo Nahuara Llegaste a 100 Botonzazos Es que este Es un locazo Ja 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 Espérate amigo Que estoy oliendo Un tamalito Ya me dio hambre Tengo mucho apetito Sí Eso te salió Sí amigo Vamos a recoger Frutas por doquier Y el que llegue De último Es el que va a perder Espérate amigo Que yo piñas No veo ni una Voy por aquí Por allá no hay nada Pero sí vuelven Los sentimientos De cala Ay Tú sí estás enamorado De ese gordito Es que ustedes De verdad Se ven bonitos Ja 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 Te estoy persiguiendo Y no veo ninguna fruta Bueno pero mientras jugamos Odi disfruta Sí amigo Aquí estoy comiendo Sin bajo poder Porque toda la fruta Se va a echar a perder Todas las frutas Parece que se desaparecieron O los suscriptores O los suscriptores Todas se las comieron En esta playa Lo que hace falta Son los flamingos Y estoy saludando Al suscriptor Soy domingo Tú no lo sabes Tú no lo sabes Te estoy vigilando Desde la distancia Me estoy acercando Soy una sombra Y tú no te das cuenta Hola ¿Qué tal? ¡Date la vuelta! ¡Sí! ¡Date la vuelta! Como la macarena Y le voy a saludar A todas estas nenas Search elegantes Y así mena Soy Manuel Y tú eres una colmena Amigo ¿Listo por el rap? Siempre A ver amigo Llegó la hora de volar Acércate a mí Porque voy a explotar Vas a explotar Porque eres un gordito Es que te comiste Como 10 mil tamalitos ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a morder? Todo el mundo aquí Solo sabe correr ¡Sí! Tú no solo sabes correr Sino solo sabes comer Tú me vas a morder Porque esta piscina va a arder Espérate amigo Me mojo un poco Porque estoy algo Muy sabroso Ahora estás todo remojado Ahora soy Odie el pescado Odie crustáceo Odie cangrejo Odie cangrejo Ustedes se imaginan Cuando Odie sea viejo Se le van a caer Todos los pellejos Y después va a decir Que es por lo complejo ¡Ay! Miren Hay un columpio Hay un fantasma Y miren Soy domingo Se hace el astuto Soy crack Está impresionado Es que me vio Y se quedó enamorado Ay amigo Tú solo sabes rapear Y esto no sé Cuando va a acabar Estoy algo confundido Estoy algo nervioso Creo que mejor Vamos por algo delicioso ¡Oh! Te salió increíble Espérate amigo Que estoy que brinco Y brinco No sé dónde ir Estoy algo perdido Vamos por aquí Hay que ir Buscar comida Porque si no Hay que buscar la salida Tú solo pensando En comer y jartar En vez de pensar eso Ponte a rapear Porque si no Vas a perder este reto Y yo voy a ser el rey El rey por completo Estás comiendo canchitas Qué delicioso Y es por eso Que pareces un gordo sabroso Es que mi cuerpo Solo vive con canchita Y yo también Amo la pizza Solo sé buscar Comida por doquier Creo que este men Me va a comer Vamos a ir al faro A ver qué encontramos A ver si encontramos Un fantasma Y lo asustamos Aquí está este conejo Se parece a Bad Bunny O bueno A Box Bunny Ay amigo Este conejo Creo que es algo Palvado Porque el otro día Pasé Y me dijo Hola guapo Hola guapo Es que realmente Eres guapito Y de PKXD Tú y yo Somos los más bonitos ¿Dónde estás? Te perdiste Yo no sé Lo que te hiciste Estás saltando Como una ranita Ay Dios mío Vente pa' mi casita Apúrate amigo Que si no Voy a comerme Toda tu comida Y luego a romper Como señor barriga Ay Vamos a entrar A la máquina Para dejar de rapear Porque ya mi lengua Se empieza a trabar Vamos Odi Métete de una vez Por favor Cuenta hasta tres Tú Pa Tú 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 Lo veo Y no Me lo creo Vamos con los saludos De este video Un saludo Para Adrián Malvaso Mi ranita platanera Te mando un abrazo Un saludo Para Dante Córdoba Que aquí Te mando un beso Hasta Córdoba Yo no sé Si eres de allí Pero te lo mando Y sabes Aquí yo estoy Rampeando Un saludo Para mi amigo Francisco Que yo te voy a mandar Un beso Y un mordisco Un saludo Para mi amiga Luzmar Yo a ti Te voy a saludar Un saludo También para Carolina Que tú eres La más bella De esta De esta Que se yo De esta Colina De esta colina Muy bien Odi Un saludo Para Valentina Que ella es Más sabrosa Que Lobomaltina Un saludo Para Serge Elegante Que ella es Una persona Elegante Un saludo Para Juana María Y con este Nos vamos Y nos despedimos Y hasta el próximo día Espérate amigo Que faltó Un verso Ya llegó El Dillo Más guapo Del universo Ya se acabó El reto Y lo logramos Digamos en los comentarios Que tal rapeamos Si quieres más videos Como este Dale like Para que Arrampiar Empiece Chaito Chaito Dijo Monchito Nos vemos En el próximo Videito Chao Chico Chao Mi Ranita Platanera Chau 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 Gracias por ver el video.